Bueno, tenemos un balance, estamos en economía en general, y tenemos un balance, yo le he dicho una serie de datos, entonces no está acabado, porque como veis quedan capitales, pero a ver cómo se calcula la capital, ¿no? Entonces vamos a ir parte por parte en el balance de una empresa. El activo son los bienes y derechos que tiene la empresa, y el pasivo son los fondos de financiación con los que tiene y mantiene esos bienes. Entonces, por un lado tenemos el activo corriente, y por el otro el activo corriente. El activo corriente son los bienes y derechos que van a estar dentro de la empresa durante más nube, durante más nube de gestión económica, ¿vale? Por un lado tenemos inmovilizado material, luego tenemos inmovilizado financiero y el inmovilizado inmaterial. El inmovilizado material y el toro físico o tangible, ¿vale? Esto, por ejemplo, el mobiliario, los ordenadores, los edificios, los equipos informáticos, los mobiliarios, material de oficina, locales comerciales, vehículos, terrenos y bienes naturales, todo eso, que ya es físico y tangible y que va a estar en la empresa durante más de un año, y aparte el inmovilizado material. Y también lo que llega a una nueva cura del inmovilizado material, que llega a suma de todos los cuotes de amortización de cada alimento. Acordaos, que si queremos acumular esta amortización, nos tenemos que hacer la operación siguiente. El valor histórico, lo que nos gustó, que nos gustó, que nos gustaba por ella, impartido el número de años de vida útil. Entonces, yo sumo todas las cuotas de amortización y lo ha en el activo restando. ¿Por qué? Porque en teoría, en la práctica, tiene una cuenta de letras o recursos sólidos, pero como va a esta parte de un activo restando. ¿Vale? Luego tenemos el inmovilizado financiero, que son las acciones, bonos, letras y todos los activos financieros a más de un año, si han explicado, son las opciones, por 10.000, y el inmovilizado material, que está relacionado con la gestión del conocimiento, con el know-how. O sea, puede ser una patente como tenemos aquí, por una propiedad industrial y una propiedad intelectual. Son los tres que se trabajan con ellos. Entonces, una vez que tenemos la gestión final, sumo el total del activo no corriente y nos sale 180.000. Y ahora, el activo corriente, que son los bienes y derechos que están en la empresa durante menos de un efecto económico, están relacionados con lo que es la actividad principal de la empresa, la venta. Entonces, hay existencias, que es lo que vendemos, que ya os he dicho que es de 10.000. Tenemos el realizable, que son derechos de cobro sobre aquellas personas a las que hoy vendemos, que pueden ser clientes, que son facturas por venta, pueden ser clientes, que no se cobro, que es una factura que dudamos de que nos puedan pagar. Tenemos efectos comerciales a cobrar, que son letras por venta, puede haber una que se llama agenda pública deudora, que ya cuando la agenda se equivoca, y nos devuelve algo, puede haber deudores diversos, pero bueno, básicamente eso. Y luego es disponible que llegue el dinero que tenemos en banco o en casa. O sea, el banco se dice 7.000 y caja 2.9.000. Entonces, sumamos existentes para realizar los disponibles, tenemos 79.000. Sumamos el activo a la corriente y el activo corriente, y nos sale 259.000, que hay el total del activo. Y como el activo y el pasivo tienen que coincidir, tienen que cuadrar, el total del pasivo son también 259.000. Entonces, ¿qué tengo que ir haciendo? Pues tengo que ir poniendo los puentes que el sector se había dado del pasivo en su sitio. Tenemos una boleta, el neto son los recursos propios, que básicamente miren unas aportaciones de los socios y el capital, o de detracciones de los beneficios de la empresa, o del resultado propio de la empresa. Entonces, tenemos reservas, que decía que en el 259, y ya tampoco decía, el resultado del año anterior, hay una pérdida de 5.000 euros. La pérdida o el beneficio te voy a contabilizarlo siempre en el neto del barato. ¿Vale? ¿Qué dama el capital? Tengo que ver cómo lo voy a calcular, y luego ya lo voy a acudir con el pasivo recorriente o exigible a largo plazo. Estas son las fuentes de financiación ajenas que tengo que devolver más allá del año, y por ejemplo puede ser un crédito más de un año, o si es un crédito a 6 años, que son 50.000, o haber un préstamo, poder a creyendones diversos a más de un año, pero aquí aparece una cuenta que tiene provisión a 7 años, provisiones a 7 años, 7 años y son 40.000. Provisiones y una cuenta de neto, pero aparece por ley contable, por la ley general de votabilidad, la ley general de votabilidad, aparece en el pasivo exigible, según su naturaleza, o sea, la provisión que dé más de un año va en el desigible a largo plazo, el pasivo recorriente, y la provisión que ya a menos de un año va en el pasivo recorriente. Entonces, ahora vamos al pasivo recorriente y tenemos proveedores que hay en factura por compra, clientes de factura por venta, proveedores de factura por compra, hay unos préstamos a 3 meses, que son a menos de un año, hay un efecto que no se va a pagar, que tiene una letra por compra, y tenemos unas provisiones a 4 meses que, pues serían como les de 8 años o 7 años, pero al corto plazo, ¿no? Entonces, yo si sumo esto, no me va a dar 259.000, 259.000. Entonces, ¿por qué no me va a dar 259.000? A ver si está haciendo ahora en esta parte. Sí, ves, dale. Entonces, yo tengo que probar el capital, el capital y igual, pues si es, todo lo que conozco, todo el activo, el total del activo, menos de la suma de todas las cuentas que aparecen en el pasivo, ¿vale? Entonces, nada, hay que una ecuación. Entonces, ¿qué sería el capital? ¿Cuánto sería el total del activo o del pasivo? 259.000. Menos, tengo que sumar 15.000, más 90.000, más 2.500, ojo, y menos, porque hay una pérdida de 5.000, ¿vale? Entonces, el capital sería, hago el calculo, pues sería 259.000, más 5.200, ¿qué sería el capital? 264.000, menos, 2.590.000, 105, 107, 500. 500. ¿Tenés acumuladora? Bueno, bueno, 1.000, 156.500 por salida sub. Entonces podríamos aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Salió sub? Sí. Vale. Entonces, solo me quedaba con esto, sería 856.500. Más los 1.500, sería 159. Menos 5.000, serían 154.000. Y tendríamos el balance hecho. ¿Vale? Hay más vídeos en el balance. Yo os bajaré para que los hagamos. Esto entonces, echáis un vistazo y si tenéis alguna duda volvéis por debajo del vídeo, compañero. ¿Vale? ¿Hay alguna duda aquí ahora? Nada, ya os digo, balance. Activo y en lo que tenemos, pasivo y en lo que nos financiamos. Los fondos son las deudas. O deudas o recursos propios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Gracias. 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 Gracias.